¡Qué lindo! ¡Abriendo con Valeria Lynch! ¡Genial! ¡Soy Valeria! Me encanta, vamos a ponerle toda la pila a la cocina de hoy porque tiene una invitada especial que se llama Olga Elisey que está acá para hacer... ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Hola! Muy bien. Bien, bienvenida. Gracias. Tallado de... Tallado de... Frutas. Tallado de frutas y verduras. ¡Ay, qué bueno! Es un arte chino que se llama Arte Thai. Arte Thai. Arte Thai. ¡Ay, qué lindo! Porque viene de Tailandia. ¡Ay, qué bueno! Mirá, yo ya tengo mi cuchillito. ¿Empecemos a trabajar? Vamos a trabajar. A ver. ¿Emanuele es ese que suena de fondo? ¡Ay, no! Este es el Puma, Rodríguez. No, este es Emanuele. Este es Emanuele. Pepe me hizo todo mal. Me encanta. Bueno, vamos a hacer una flor de zanahoria. ¿Qué está haciendo, Olga? Una flor de zanahoria. Bien. Esto es una flor de zanahoria, ¿viste? Cuando... Bueno, primero nos vas a hacer una y después nos contás bien cómo hacemos. Después les cuento bien. Creo que sacaste como punta. Claro. Sacás como punta. Ahí está. ¡Qué bien esto, che! Ahí está. Ah. Una flor de zanahoria. De 10. Ahora contanos bien. Y ahora, bueno, ahora, por ejemplo, para hacer la segunda, tenemos que otra vez marcar los pétalos. Sí. Cinco pétalos, ¿no? Los que sean, porque a veces cuando la pieza es grande te da para más. Cuando la pieza es chica te da para menos pétalos. Bien. Entonces, cortamos más arriba todo lo más fino que podamos y clavamos hasta el centro de la zanahoria. Me salió un poco resta. Pero qué bien. Muy bien. Me salió un poco gorda. Para que sean los pétalos más largos. Muy bien. ¿Eh? Te he ganado de dos, che, eh? Sí, muchos. Sí. Siempre. Y hace 25 años que hago esto y... Ven, acá tenemos otra. Muy bien. Con la de ella que está perfectamente bien, por ser que no. No, no. No, no. No, no. Esto, por ejemplo, para que... No, vos sigas haciendo. Mirá, ¿para qué lo podemos usar? Podría ser un bocadito. Bueno, podría ser un bocadito. Ay, qué rico. Se puede usar como bocadito salado o como bocadito dulce. Bien. La pieza así como está, se pone a hervir un minuto, se hierve, se saca del hervor y se pone en agua bien fría haciéndose un blanqueado. Se corta la cocción ahí. Claro. Entonces, después se saca la base, así, se pone en una bandeja y se puede rellenar con cualquier cremita o cualquier pasta que ustedes... ¿Qué crema nos aconsejas para esto? Una pasta de atún, una crema de roquefort con nuez, una crema de camarones, con decoraditos con unos camaroncitos. ¿Y si es dulce? Que es espectacular. Y si es dulce, le pueden poner dulce de leche, le pueden poner crema de lemon pie, o una cereza. Esto lo pasamos por un almíbar también podría ser. Claro, se puede pasar por un almíbar, pero siempre hirviéndolo. Siempre hirviéndolo para que quede... Pero nada más que un minuto se puede abrir porque después si no se desarma. Se desarma. ¿Eh? ¿Nos hacen otra más? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Entonces, volvemos a lo mismo. Se marcan como los pétalos. Se marcan los pétalos. Se marcan los pétalos. ¿Eh? Y se empieza a cortar desde arriba de donde marcaron y se clava hasta el centro. ¿Eh? Para sacarlo mucho mejor. Es como que giramos ahí. Ahí giramos a 45 grados. No es para que hagan los chicos esto, ¿eh? No, 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 no. Los chicos con los cuchillos no. Están los chicos viendo y... Así se usa como flor y así se usa como bocadito. Muy bien. Y como flor después lo armamos ahí como hemos hecho en el terminado. Como hemos hecho ahí en el dibujo terminado. es que da para un centro de mesa que se usa para buffet, para mesas dulces. Se usa para todo el tallado. ¿Esto te lo piden mucho para buffet? Sí. Mucho para... Hagamos otro más, Olga. Vamos a hacer otra más. Otra cosa, a ver. Pero me gustaría probar con otra cosa. Me gustaría probar con... A ver. A ver con un pepino. Con un pepino quiero probar. Vamos a hacer una flor de pepino. Quedan más grandes. Ahí. Y también... Quedan más grandes. Hasta el centro. Ahí estamos. Ahí. Mientras va por... Estamos armando... Perdón, Eve. Para después al final del programa armar una torta y decorarla toda con las frutas, las verduras, todo lo que hemos hecho. Me terminás de mejorar este que me salió medio raro. Mientras tanto voy a darle saludos a Federica Materas. Beso grande para ella. Y atentí, porque en Facebook estamos regalando entradas dobles para ver la obra. Adiós, abasto, adiós. En Casa de Arte y Grupo Docta. Esto lo están organizando ellos. El viernes 20 a las 22 horas. Casa del Arte en Lima, 420. Te anotás y tenés que dejar ahí las tres últimas cifras de tu documento y te participas. Bueno, y ahí lo rellenás. Quedó bastante mejor. Quedó bastante mejor. De lo que yo había presentado. Exacto, exacto. Che, ¿con la manzana qué se puede hacer? Con la manzana hacemos esto. O sea, que vamos a hacer... Vamos a ir sacando. ¿Eh? Ah, ya la tenías fileteadita. Son como unas plumas eso. Son como unas plumas. ¿Eh? Ah, bueno. Así. Qué lindo para tragos esto. Es para tragos y para todo. Dale, búsquela. Vamos a armar ahora el final. Toda una mesa como si fuera hawaiana. Ay, pero yo quiero... Con las paletas de chocolate, los tragos, la torta, todo decorado. Cosa que ahora estamos en verano, lo puedan hacer ustedes en alguna fiesta. Bueno, yo quiero hacerlo también. Ahí está. Y con un brochet. Oh, ¿y eso se puede aprender en algún lado, Che? Sí, cómo no. Está bien ahí. Me imagino que vas a venir durante el año a mi taller, Olga. Si Dios quiere, Vamos a mostrarnos todo este arte que sabes vos. Si Dios quiere, cómo no. Voy cuando no vaya Evelyn, dice la sañita. Porque imagínate. No, pero mira, lo pude hacer re bien. Es como que con la babasa de la manzana se queda pegada. No, me quedo. No, me laza. Mira, Eve. Me laza. Mirá, Eve, qué bueno que está este. Es baboso. No. ¿Qué es eso? La rompió. Che, ¿y con la banana no se puede hacer nada? Sí, se puede hacer. ¿La ves? Ay, qué divino. Ahí está. No, no, no. Mirá, Evelyn. Es una genia. Vamos a decorar una torta para un cumpleaños hawaiano, que ahora se usan mucho. Y se usan mucho los cumpleaños temáticos también. Entonces, vamos a decorar la torta con las manzanas talladas. Son la destripadora de fruta. Imagínate que entra a la verdulería. Entran a correrse los dos. Te talla todo. Te talla todo. Imagínate. Y si sale mal, ¿qué hacemos? Una sopa, una ensalada de fruta, cualquier cosa. Claro, claro. Nada se tira. Nada se tira, todo se transforma. Bueno, este me quedó decapitado, me quedó con las alitas. Claro. Le falta el muñequito. De todos modos, le hacemos después el... Después le vamos a hacer. El muñequito. Ahora, Javi, ¿vos qué vas a hacer? Dale, mirá. Ya seguimos con vos, ¿no, Olga? Yo acá traje un bizcochuelo. Sí. Bizcochuelo común. Hemos hecho... Hemos hecho bastantes... Sí. Bastantes veces bizcochuelo acá ya. Sí. Lo único que vamos a hacer... Vamos a empezar a bloquear la ola, ¿eh? Porque es una cuestión. Vamos. Sí, es una cuestión. Lo que vamos a hacer va a ser hacerle un solo corte. Sí. Le vamos a poner dulce de leche con alguna chispa de chocolate y con alguna nuez, algo. Sí. Y lo vamos a revocar todo con dulce de leche. Me gusta. Lo vamos a forrar de blanco. Me gusta. Eso nos va a quedar así. Enseguida seguimos acá con la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!